Y es difícil vivir en esta vida, loco. A veces yo me siento solo con la soledad por tanto rechazo de la gente. Como la gente me dijo, me dijeron que tú no eres gente. La pierna se me está saliendo la caca de la pierna. Mi gente, hoy nos encontramos en Matamoquito, un sector de aquí de la zona de Verón, Bávaro y Punta Cana. Y realmente es la primera vez que Day de TV Juventud entra aquí a Matamoquito. Y nos perdimos como por media hora. ¿Qué fue lo que pasó, loco, si tú vives aquí? No, mi loco, usted va a decir la verdad. Yo no vivo aquí. Yo lo que vine a ver a mi mamá, tengo tres días aquí. Yo vivo en San Pedro de Macorís. Pero tú borras rápido. Ay, sí, tú sabes. ¿Se te olvidan las cosas rápido? No, que se me olvide las cosas. Yo lo que vine a la primera vez, de noche. Es de noche que me llegan aquí. Me llevan por aquí de noche. Yo ni sé por aquí. ¿Qué sabe de aquí? Es mi hermana. Es mi hermana, ella vive aquí con mi mamá y yo no. Yo lo que vivo en San Pedro. ¿Cuántas personas tú contaste que le preguntamos dónde tú vivías? No, ahí yo creo que iban tres gente. Yo pregunté dos señores y un menor para que yo llegue aquí. ¿Y cómo tú saliste a buscarme a la calle? Es que yo con muchos conchos quedé por aquí. Y yo no me voy a usar la cabeza para preguntarle a muchos conchos que quedan conmigo. Eso es lo que pasa. ¿Roncate? ¿Se te fue la guagua? Ahí mismo, por ahí. Entonces, ¿realmente dónde es que tú vives? Realmente vivo en San Pedro de Macorís. Municipio de Consuelo. Aquí que yo vivo con mi tío. ¿Tú fuiste nacido y criado allí en San Pedro? Sí. Pero mi tiempo yo lo pasé en Haití estudiando. Y tengo mi papel dominicano. O sea, ¿tú tienes tu papel dominicano? Sí, lo tengo. Ya lo dejo claro aquí. Atención, migración. Echame aquí tú dominicano totalmente. Y me dice también que tú eres boricua. Sí, manito. Yo soy boricua. Porque en verdad a veces me siento muy orgulloso de ser como soy. Y saludos para los cuadros que son míos. Muchos saludos. Y saludos para ti también. Yo creo que tú tienes que ser uno como yo. Claro, no. Todos somos iguales porque somos creados por el mismo hombre que es Papá Dios. Bro, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Peter. Yo creo, yo soy DJ. DJ Lubio. O sea, que tú eres un DJ. Sí, yo soy un DJ. Pero para mí, como que las cosas no iban bien conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Manito, ser un ser humano como yo no es algo fácil. Ser un albino. Cuando tú sabes de lo que tú sabes, la gente te usa por ser diferente a los demás. Y es difícil vivir esta vida, loco. A veces yo me siento solo con la soledad por tanto rechazo de la gente. Como la gente me dijo, me dijeron, que tú no eres gente. Yo es lo que le dije, que Dios es grande, hermanito. Yo soy gente como ustedes. El color que es diferente de los demás, yo soy igual como todo el mundo. Y las chicas siempre me dicen, no, tú eres feo. ¿Por qué yo voy contigo? Cuando uno llega en su casa y te sale lágrima, eso no es fácil. Yo vivo una vida así, loco. Y para mí, el peor que yo no puedo es coger mucho sol. Si yo tengo que trabajar, tengo que usar abrigo. Todo el mundo no es igual como yo. Sí, realmente tú eres un ser humano especial ante las demás sociedades. Porque, digo especial, por el motivo de que, como tú, son pocos los que hay. A veces hay unos que sufren de problemas en la piel. Hay muchos que son albiño. ¿Te han dicho que tú eres especial? Me han dicho que también yo tengo la pierna muy sencilla. Yo no puedo coger mucho sol. Y a veces yo sí quiero trabajar. Y a veces yo trabajo por necesidad. No que yo tengo hijos, tengo mujeres, no. ¿Cuántos años tú tienes, hermanito? Tengo 23 años, hermanito. ¿Has estudiado aquí todo? Sí, he estudiado. ¿A qué curso llegaste? Yo, en verdad, yo llego en batillero. ¿Hiciste el batillero? Sí. ¿Tienes tu documento y todo eso? Sí, tengo todo. Gracias a Dios. Entonces, según tú nos explicas, como que para ti no ha sido nada fácil vivir ante la sociedad. Has sido víctima de muchos rechazos. Eso siempre, hermanito. Donde sea que voy, donde sea. Oye, una vez yo estaba hablando con una chica. Le dije, chica, tú me gustas pila de todo. Oye, lo que me dijo, ¿cuándo yo voy contigo, mono blanco? Yo le dije, chica, tú no me conoces. Yo tengo buen corazón. Yo no uso cosas que tú no vas a gustar. Yo creo que al tiempo tú me vas a conocer. Y ella me dijo a mí, no, a mí qué me importa, vete, para lo que uno sabe. Yo no voy a decir esa palabra porque eso suena feo. Yo le dije, muchas gracias, manita. Que Dios te bendiga. Yo no lo puedo decir más de ahí. Yo me siento muy, me ofendan mucha gente. Yo no quiero, yo coge chilín. ¿Qué voy a hacer? Tienen sentimientos especiales. Y me llamó mucho la atención de ti algo que tú tienes un respeto hacia los demás, ¿me entiendes? Y eso es bastante importante. ¿Quién te ha enseñado a ser así ante la sociedad? A tener el respeto y te han inculcado esos valores. Mi mamá siempre me dijo, mi mamá siempre me dijo del chamaquito, tú eres alguien especial para mí. Aunque te pasen algo, siempre tienes eso en tu mente. Respeta a la gente, aunque no te respetan. Si te dicen una mala palabra, dile muchas gracias. Que Dios te bendiga. Porque tú no puedes igualarte como todo el mundo. Porque tú eres alguien especial. Si Dios te hizo así, porque Él quiere. Si tú eres albino, dile gracias siempre cuando tú levantas en la mañana. Gracias a mi Dios. Porque mucha gente que está usando crema para tener tu coro, pero nunca lo tiene. Después al final terminan de ir para el hospital, tú no. Lo único que me pueden llevar para el hospital, si yo coge mucho solcito. Si yo fui a trabajar en construcción, yo duré mucho trabajando en construcción, la pierna se me está saliendo la cárcara de la pierna. Así. Sí, pero yo, después de eso, todo gracias a Dios, todo bien. O sea, que si tú coges sol, viene el problema de lo que es, te deteriora, se te deteriora la piel. La piel, sí. Tienes una piel sensible tú. Sencillo, muy sencillo. Pero yo no puedo hacer más que yo voy a hacer. Dale gracias a Dios. Yo lo que le dije en consejo, también, escúchame, puedo emocionar a uno que hace entrevistas también, que me ha prometido y nunca. Sí, también menciona, no lo paro. Él sabe que me ha prometido que me va a entrevistar nunca. Pero por excusa, yo te voy a emocionar a tu nombre, tú me has prometido nunca, manito. Yo no sé por qué, si es por el color, si es por ser diferente a los demás, pero Capricornio, tú me has prometido nunca. Yo me pedí excusa por emocionar a tu nombre y manito, escúchame también. Pero Capricornio, por favor, yo sé que yo soy diferente, pero me siento orgulloso a veces. Sí, por eso no te hace sentir al menos ante los demás. Porque, como tú, yo he visto varios más y me he fijado de que tienen un talento en común, un talento especial. O sea, yo conocí a otro albeño que es bastante inteligente y tiene mucho desenvolvimiento en hacer las cosas que se hacen con inteligencia. O sea, que ustedes nacen con un talento. ¿Cuál es tu talento? Bueno, mi talento, hermanito, si tú me pones algo de tecnología delante de mí, de una vez, yo no sé, yo le voy a hacer algo. Pero yo no sé de qué estoy haciendo, pero después la gente me dice, pero eso está bien, muchacho. Yo me hice una bocina de cartón y yo andaba para arriba, pero la gente me dijo, pero ven acá, tú estás loco, ¿quién fue que hizo esa vaina? Y yo le dije, pero tú tienes que buscar, busca gente que te ayude porque tú lo tienes. Y yo aprendí el DJ, no que me enseñaba, que yo aprendí solo. Todo lo que yo aprendí, solo. No es que alguien me dijo, ven, yo te voy a ayudar a hacer eso. No. Pero si alguien me puede ayudar, yo estoy dispuesto. Sí. ¿Tú tienes tu mente libre para cualquier desenvolvimiento? Sí, para cualquier. ¿Te desenvuelve fácil sin tener que estudiar algo? No. ¿Tú tienes tu mente abierta? Sí, por cualquier cosa. Si me ponen ahí, me voy a dar la cabeza para eso. ¿De qué estoy enfocado? De hacer algo. Yo me pasé mi noche, día en eso. Como que algo, yo tengo algo que siempre dije, ponte a eso, que te va a dar recitado. Sí, yo siempre me siento orgulloso por eso. Yo le dije, no todo el mundo que lo tiene. Hay gente que tiene que ir para Recuera para aprender. Yo no. Si yo no hago una cosa, porque por dentro tengo miedo para hacerlo. Pero no de que yo tengo que ir para Recuera, no. ¿Qué tú trabajas, abro? En verdad, yo trabajo en la discoteca. Ahora yo no trae nada. Pero si me aparece construcción, yo trabajo. ¿Te ha tocado trabajar construcción en algún momento? Muchachos, yo fui a trabajar con un maestro. Pero yo trabajé, mi primer día yo empecé a trabajar normal. Pero cuando llego a las 12, la 1, yo, el cuerpo como que yo tengo un calor. Yo me veo rojito. Si tú sabes de qué color es un tomate, así estoy yo. Cuando yo me pongo en el sol. Y más, yo no usaba abrigo ese día. Yo no sabía. Yo lo que me dije, vamos a trabajar. Yo pensé otra cosa. Y fue la incondición, muchachos. Cuando llegué a mi casa, la gente estaba curando conmigo, preguntándome. ¿Dónde tú estabas, mi loco? Tú estás rojito. Yo tengo que pasar dos días en mi casa para que coge mi color de nuevo. No es fácil. O sea, que te causa problemas trabajar construcción. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Veo también que tú utilizas lentes. ¿Esos son recetados, esos lentes? Esos son recetados, sí. ¿Sufres de la vista tú? También. Oye, oh, pero si yo usando teléfono, muchachos, todo te va muerto de risa. Y el teléfono es así. Yo tengo que usar el teléfono. Bueno, por eso yo. En la escuela, ¿cómo tú estudiabas? Si sufrías de la vista. O sea, eso fue, ¿te nació después? O tú estando en la escuela, empezaste a sufrir de la vista. No, no siempre yo nací así. Pero en la escuela, el bobo es, yo tengo que estar ahí, mira, para ver la pizarra. Para pegarme ahí, para yo ver la que estoy escribiendo. O si no, sentaba alante de la pizarra, para yo aprender más. Si no, yo no voy a aprender. Pero tampoco, la gente no quería sentar al lado mío. ¿Y por qué, bro? Yo no sé, los chicos, la gente siempre me decía, tú sabes que, lo albí, que no, lo albí no gire. Y yo le dije, pero no, yo no, pero eso no, eso es mentira. Yo no giro, yo giro. Bueno, para que tú vayas, que la gente siempre está ahí para criticar. Dice, no, tú gires, yo no puedo sentar al lado tuyo y tú me das miedo. El más difícil es cuando una vez yo salí de la escuela, un chamaquito cruza la calle. A 70 viene una jipeta, casi lo chocó. Y yo me quedo así, me pone la mano en la cabeza, yo me quedo así y asustado. Yo decía, Dios mío. Y una mujer me dijo, no, fui por tu culpa, fui por tu culpa que iba a morir aquí. Yo decía, por mi culpa. Señora, ¿cómo va a ser por mi culpa si yo estoy en mi camino? No, que te veo que él se fue huyendo. Yo dije, señor, escúzame, escúzame, señora. Yo no sé qué yo ha hecho, pero yo te pido excusa. Pero el jovencito venía burlándote a ti, te venía haciendo bullying. Yo no sé, yo estaba escuchando música y el chamaquito venía. Cuando me vean, de repente se fue huyendo. Yo dije, Dios mío. O sea, que él lo hizo como que tú le causaste miedo a él. Parece que sí. Y se fue y casi lo chocó la guagua. Yo me quedo así sorprendido porque yo no sé qué hacer ese día. Y la mujer hablándome duro. Yo no sé, yo lo que estaba muy asustado. Muy asustado. Yo lo que le pide es, señora, perdóname. Yo te pido perdón, que yo no sé lo que ha hecho, perdóname. Pero yo no fue mi culpa ni fue mi intención de hacerle malo al niño. Y después yo me voy para mi casa. Cuando llegué, era mi peor día. Mi peor día porque yo nunca vi todo eso. Yo me quedo así sorprendido y tramblando. Como fuera yo, yo no sé qué hace. Y yo lo que dije a mi madre. Y me preguntó, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Y dice, no mami. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Y dice, mami, yo no tengo nada. Y yo no le quería decir nada a mi madre. Y siempre, ella no sabe todavía. Yo nunca le he dicho eso. Porque yo, es como que eso para mí es una pena. Bueno, al tiempo yo sé que, ya yo me acostumbro. Ya cuando la gente me critica, yo me siento muy orgulloso ahora. Más de ahí. Cuando una gente te critica, te dicen de todo. Nunca aganchas tu cabeza. Levántalo. Dile gracias a Dios. Porque mañana esa gente que te critica, que te dicen de todo. ¿Tú sabes qué mañana va a ser? Buscándote. Porque cuando tu momento llega al día, ¿tú sabes qué esa persona va a ser? Va a decir, tú eres mi patrón. Van a decir, tú eres mi patrón. Pero yo no soy, yo soy humilde. Entonces, tú vas a ayudar. Te va a ayudar el corazón. Para que tú veas que no, como tú digas. Son frágiles ustedes, de verdad, en el sentido de los sentimientos y eso. Tienen muchos sentimientos, una persona como tú. Sí, sí, muchos. Y que quieren, yo quiero a todo el mundo igual. Como yo, mira, como tú aquí conmigo, así que yo te quiero a los demás. No por lo que tú estás haciendo. ¿Con quién comparten ustedes esos sentimientos? A veces hay jóvenes que buscan su papá y su mamá y le explican lo que le está pasando y eso. En tu caso, ¿con quién tú compartes tus sentimientos? A veces yo le comparto con mi mamá y a veces yo me quedo, yo no le he dicho nada porque para no ponerle a ella triste. Yo me quedo guardando lo mío por dentro. Aunque a veces me dicen que se te puede hacer daño, tú tienes que decirle a alguien. Pero a mi mamá y 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 a esa gente, yo la tengo con mucha confianza. ¿Cómo aprendiste tú a aliriar con las críticas? ¿Cómo te adaptaste y empezaste a rebasarlas y a no prestarle atención cuando te critican? Fue una vez yo estaba viendo un video tuyo y yo no sé cómo se llama el pana y él dijo una palabra y ese día yo decía ¡Wow! Eso sí es verdad tengo que ponerme más fuerte cuando me critican ahí yo me voy a poner más fuerte me pone más fuerte ya me siento más orgulloso porque el que te critican como dice nunca está mejor que tú el que critican es porque te va algo que tú tienes que él no lo tiene eso es por eso ¿Te ha tocado tener una novia en algún momento? Bueno, yo me ha tocado tener novia pero la novia no dura mucho dura como que un mes y después se va pero no por algo malo tú sabes que las mujeres tienen miedo a las críticas si ellos te critican se van por ahí así que no, yo no puedo estar con él con las críticas ¿Qué te hace feliz a ti? ya que tú no eres una persona tan normal ante la sociedad ¿verdad? porque hay algo que te que te hace identificarte que es tu color y vemos que tienes también bastante de talento eres bastante talentoso ¿Qué te hace feliz? lo que me hace feliz cuando una persona te humilla delante de la gente te dicen de todo en la mañana donde no hay gente donde no hay nadie y te venga a llamar marito excusame yo no sabía que te iba a chocar eso que te piden excusa después de todo lo que te dicen delante de la gente te venga que venga en tu casa hablarte como una persona me siento orgulloso ¿por qué? porque tú terminas de humillarme mira ahora donde tú estás pidiéndome excusa ¿eso te hace feliz? eso me hace feliz aunque yo no tengo dinero pero si tú me tienes respeto yo me siento feliz el dinero no hace feliz a nadie tú puedes tener un millón tú no estás feliz porque tú estás pensando en muchas cosas tú estás enfermo tú estás en el hospital pero tú tienes millón pero si tú no estás feliz tú tienes una buena salud tú no tienes edad y por eso yo me siento feliz muy feliz por eso no te vale de nada ¿tu papá era así albeño? no, mi papá es de tu color ¿tienes hermano tú? así como tú no, yo soy el único yo soy el único ¿te has conocido tú con una jeva así que sea albeño igual que tú? ay sí yo la conocí a una así pero mala suerte la suerte no era mía es mala mi suerte cuando yo voy a hablar con ella me voy a casa llego tarde cuando tú la conociste me imagino que tú dijiste encontré mi media naranja así mismo fue lo que yo dije yo le dije ay Dios mío esa es la mía personal me roba, roba y cuando llegué empezó a dar cotora de todo pero ella me dijo no, 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 no tú me gustas así ¿verdad? pero tú tienes el mismo color que yo pero voy a casa yo tengo a alguien ese día tú sabes los hombres saben que es lo que ¿verdad? mi gente este personaje me llamó mucho la atención por su respeto y por cómo se expresa hacia los demás y porque es un poco diferente por su color que es bastante también talentoso otra cosa que me llamó la atención pero hay otra cosa que me gustaría hacerte una pregunta también sobre eso ¿te has teñido los moños tú de negro en algún momento? sí pero una vez yo lo apuesto sí pero la gente dice mira el diablo ahí que yo fui para mi casa me corté de una vez porque la gente dice ven acá mira el diablo tú sabes un chamaquito volando de mí yo me siento incómodo y yo déjame llegar en barbería y corta todo porque dime yo no me gusta que siempre me está volando porque a veces uno está tranquilo y viene un chamaquito dije güey loco ¿a qué te parece con esa vaina en la cabeza? ¿te parece un diablo loco? tú sabes la gente siempre está ahí para criticar pero yo me lo quité después yo dije ahora ¿qué ustedes van a decir? hablen ahora rubio completo sí mi color y orgulloso mira yo decía el único una pregunta ¿dónde tuviste otro albino en el medio de la gente? el único soy yo nadie quiere estar nosotros no quiere estar yo decía ponte ese igual como yo porque ustedes tienen el mismo sangre que todo el mundo sí que todo el mundo no no una gente te presume que tú no dile hermanito somos iguales porque yo puedo tener lo que tienen yo voy ahí abajo todo el mundo va ahí aunque tú tienes lo que tú tienes también voy tú vas él va todo el mundo va o sea que no hay diferencia sobre lo que te espera todos los destinos son igual todos vamos a la tierra y vamos abajo de un hoyo abajo de un hoyo sí eso es verdad es una realidad bro tú eres de la frase de yo soy turista yo soy turista ¿cómo? yo soy turista tú sabes la frase la he pegado yo también un mensaje para Roche porque el que pega el que pega el millonario van cinco millones de que me hablen la constitución tengo un van cinco millones de que me hablen la constitución tengo un pana wow bueno Roche tú sabes ya ese verso yo no lo tengo en la cabeza pero tú sabes con la bota el que pega la frase millonario con una bota el único o sea que tú te hiciste viral por ahí con el tema de millonario de Roche de Roche por eso mismo con mi bota con la bota se cogió mucho ca eso uh muchachos la gente se fue viral hablando hablando tú sabes pero la gente criticando como quiera yo lo acepto como es porque yo me siento orgulloso de que ese mono blanco mira con una bota mira de comentarios negativos los comentarios algunos que son positivos todos son negativos la gente pero yo sigo trabajando yo sigo trabajando dale vamos al flow cántame el temita cántamelo como es van cuántos millones van 55 millones de que me hablen la condición tengo un metro atacarme yo estoy en copa en barame por eso me paro en chancleta no tengo ni uno tengo uno como estoy lo empleo en un montero ebulto millonario ese verso lo pegué en tiktok en tiktok ahí que se fue ahí que se fue tú sabes ese verso la gente le gustaba pila de la gente tú eres el haitiano gringo imitador de rochi bueno si el segundo tú sabes el segundo rochi el ahonguito ya ahonguito no está ahora soy yo el segundo haitiano gringo haitiano gringo mi gente el haitiano gringo de aquí para adelante pegado en las redes sociales la vuelta de papadio de id tv juventud me pueden seguir en facebook arroba de id tv juventud oficial al igual que en instagram también denle like a esta entrevista deje su opinión en la cajita de comentarios y seguimos activos a tus redes sociales bro ahí para que la gente te siga me pueden seguir en tiktok djlubio1 también en instagram djlubio o albimix albimix me pueden seguir son dos nombres pero el mismo cuenta djlubio albimix bro que tu harías si tu tienes si tu te consigues una mujer blanca y te nace un niño prieto oh pero orgulloso me va a sentir porque mi madre es morena yo mis hermanos son morenos el único blanco de la familia yo creo que soy y si te nace chino ah no es un cuerno no ah pero entonces tu papá le pegó un cuerno a tu mamá porque tu naciste blanco no tu sabes que bueno en ese caso mi madre es el que sabe yo no sé yo no estaba nacido la muerte de ojo hijo mi madre es el que es yo no estoy